Hola, buenos días. Las tres de la mañana con veintitrés minutos. Llevamos aproximadamente catorce horas y media en esta larga sesión que el Senado de la República inició el día de ayer para aprobar dos reformas muy importantes en la Constitución. La reforma para garantizar derechos plenos a las comunidades, pueblos indígenas y afromexicanas y la que ahora discutimos que es la gran reforma a la Guardia Nacional. En unos quizá dos horas estaremos concluyendo esta sesión. Así es de que los invitamos a que nos acompañen el día de mañana a revisar el debate tan intenso de esta madrugada. Un abrazo. Romper con el límite del ciento veintinueve resulta muy preocupante. Tenemos diecisiete años de militarización creciente. La violencia...